Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Phantom y aquí estamos de regreso con esta serie de jugando zombies en el mapa de Ascension. Ya vamos en la ronda número 32, con 5 perks y con el arma la Galil, casi sin balas. Tenemos el hoyo negro, casi todos y también lo tengo aquí en el juego. Y bueno chavos, espero que se estén pasando un excelente día, ya se imaginaron el hoyo negro. Espero que se estén pasando un excelente día, excelente, aquí les damos kaboom, kaboom ya, listo. Y bueno, este ahora, bueno, cumpliendo, voy a estar subiendo un episodio, un video diario también aquí en mi canal personal. Igual en Zona Fantasma, bueno en Zona Fantasma voy a estar subiendo aproximadamente unos dos diarios. Así que van a ser tres videos que tengo que estar preparando diarios. Bastante trabajo, pero bueno, vamos a seguir con esto. Ahora les voy a platicar sobre lo que preferimos. Bueno, para ser exactos, a mí me preguntó un amigo y varios, nos hacemos esta pregunta, les hacemos esta pregunta a nuestros amigos. ¿Qué prefieres cuando ves a una mujer, viene caminando una mujer hacia ti o te encuentras a una mujer en la calle? ¿Qué es lo primero que le ves? ¿Le ves lo de adelante? ¿O ves a una mujer parada? ¿Qué es lo que prefieres ver? ¿Le ves la parte de adelante? ¿Le ves los pechos? ¿Le ves los labios? ¿Le ves sus ojos? ¿O le ves la parte de atrás? ¿Le ves las nalgas? ¿La nachitas? ¿O la nachota? Depende como esté. Entonces, eso, vamos a platicar ahorita. ¿Qué es lo que prefieren? Bueno, en mi caso, ¿qué es lo que prefiero? La parte de adelante a la parte de atrás, cuando miramos a una mujer en la calle. Y bueno, se preguntarán, Phantom, ¿qué prefieres? Pues, personalmente, depende, depende de ella. Porque hay unas mujeres que están bastante, bastante bien dotadas por la parte de adelante. Por sus... Tienen buena pechonalidad. Y hay otras que tienen muy buena... Un buen bumper. Muy buena sentadera. Entonces, todo depende de ella. Porque también hay unas que tienen muy buenas... Muy buenas nalgas. Pero adelante no tienen casi nada. Otras tienen buena pechonalidad. Pero atrás no tienen casi nada. Y hay otras que tienen bien de los dos. Están bien proporcionadas. Y otras que no tienen absolutamente nada por ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que prefiero yo? Van a decir de que... Algunos no van a estar de acuerdo conmigo. Pero yo prefiero... Una buena... Ah, me la pone difícil. Es que... Es que... Si te imaginas... Si tiene una buena pechonalidad... Hay muchas cosas que se pueden hacer ahí. Por ejemplo... Hay mujeres que... Les gusta que les acaricien. Que les besen. Tienen bastante sensibles sus... Sus pechos. Y les gusta, ¿verdad? Que jueguen ahí. Pero... Bueno, también se puede hacer la rusa. Si no saben cuál es la rusa... Investiguen. Pero también hay otra cosa que... Si... Si miras a una mujer por la parte de atrás, también... Hay unas que lo tienen bonito en su forma de corazoncito. Y... También se pueden hacer muchas cosas por ahí. Aunque ahí no es muy recomendable dar besos. Aunque seas masoquista. Porque... Bueno... Depende de ella también si le gusta que... Eh... Si es bastante limpia. Se lo lava bien. Y... Algunas... Les gusta que les besen ahí. El hoyito negro. Y... Algunos chavos les gusta besar ahí también. O que se los besen. Así dicen algunos. Pero... Bueno... En mi caso... Yo creo que prefiero... Que tengan una buena pechonalidad. Una buena pechonalidad es... Es... Importante para mí. Eh... Afortunadamente las novias que he tenido si... Si han tenido... Buena pechonalidad. Solo una no. Pero... Lo compensaba con otras cosas. Entonces... Eso es... Para mí... Que tenga una buena pechonalidad es importante. Y también que sean naturales. Que no sean operadas. Porque he tenido algunas amigas que... Si los tienen operadas y... O sea no... No se... Se ve bonito. Pero a la hora de... De sentirlas... Ya es completamente diferente. Por eso... Algo... Algo natural es mejor. Y también a las chavas que tienen... No tienen mucha pechonalidad. O no tienen mucho atrás. Pues... Hay que ser felices con lo que tengan. No... No hay que tratar de parecerse... A... No se... A las modelos. O a las... Que tienen más. Porque si no... No van a vivir felices... Eh... Por el resto de su vida. Entonces... Acostúmbrense a lo que tienen. Sean felices. Y quien las quiera... Que las quiera como sean. Igual a los chavos... Quien... Quienes los quieran... Que los quieran como sean. Flaquitos... Gorditos... Feitos... Bonitos... Como sean... Negritos... Chinitos... Como sea... Que los quieran. Y es lo importante... Lo más importante también... Que ustedes se quieran como son. Eso es lo más importante. Pero también... Eh... Pasándolo también... Al otro lado... No a la otra banqueta... Sino... Al lado de las mujeres. Las mujeres... Que... Que prefieren ustedes... Si hay alguna mujer valiente... Que dejen los comentarios... Que diga... Que es lo que prefiere... Cuando vea un hombre... Prefiere verle... La parte de atrás... Su espalda... Eh... La... Hay muchas mujeres... Que les gusta ver las pompas... Las nalgas de los hombres... Que las tenga bien paradas... Entonces... Hay algunas mujeres... Que les gusta eso... Otras... Eh... Que prefieren... Eh... Verle por adelante... No sé... Los brazos... Eh... La... La cara... El pecho... El pirrín... O cualquier... No sé... A ver... Que es lo que prefieren... Si alguna se... Se anima a decir... Que es... Que es lo que más le atrae... De un hombre... La parte de atrás... La parte de adelante... A la hora de... De verlo... No tiene que ser exactamente... Tu novio... Sino que simplemente... Ves a alguien... Te atrae... Lo volteas a ver... Que es lo primero que le ves... Igual me gustaría que ustedes... Chavos... Eh... Dejen en los comentarios... Que prefieren... Que prefieren ver a las mujeres... Eh... La parte de adelante... La parte de atrás... O si... Les gustan los hombres... Pues... Eh... También aquí... Se respeta todo y... Y... Si les gusta... Del mismo sexo... Pues también... A las chavas... También... No importa... Aquí es... Libre... 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 Expresión... Y bueno chavos... Eso es... Eso es... Básicamente... El tema de hoy... Que es lo que prefieren... La parte de adelante... La parte de atrás... Yo... La parte de adelante... De las mujeres... En hombres... No me fijo... Ni en cuenta... Para nada... Jeje... Y... Aquí estamos... En zombies... Vamos en la... Ronda ya... Número 33... A cual creen ustedes... Que voy a llegar... Estuvo interesante también el... Eh... Los comentarios que leí... Del... El video anterior... Se recuerdan sobre... De... Cómo cortar con tu pareja... Si no... Si no lo vieron... Pues... Checalo... Búscalo ahí en los videos... El video de... Antes de este... Estuvo bastante interesante... Bastante... Eh... Algunos dijeron... De cómo cortaron... A su pareja... O cómo los cortaron a ellos... Y otros... Pues... Ni modo... Hasta me dijeron... Que los habían cortado por teléfono... Esos... Como que se hace bastante... Bastante feo... Que alguien te corte por teléfono... Te diga... Mira... Sabes qué... Ya... Ya no quiero seguir contigo... Ya aquí se acabó... Y... Y hacerlo por teléfono... Eso se me hace... Una forma como bastante... Cobarde... Bastante cobarde... Hay que... Hay que tener los pantalones... O las mujeresitas... Que tengan las faldas... Aunque también se ponen pantalones... Y les queda muy bien... Jeje... Que los tengan bien puestos... Y... Que lo digan frente... Que lo digan cara a cara... Viéndolo los ojos... ¿Sabes qué? Se acabó... Ya no te quiero... Y ya... Pero bueno... Este... Aquí ya estamos entrando al tema de... De... El... Vídeo pasado... Y si ustedes quieren que hable sobre un tema en específico... Eh... Déjenme en los comentarios y ahí vamos a... A platicarlo... A ver... Eh... Alguno que le guste a la mayoría... Pues de eso vamos a sacar en el siguiente... En el siguiente video... Platicar un poquito sobre... Que... Que les gusta... O que no les gusta... Algún tema en específico... No tiene que ser exactamente... Solamente sobre... Sexo... O no... Cualquier otro tema... Casi de lo que sea... Se puede platicar aquí... Para eso es mi canal... Para platicar... Sobre... Algunos temas de que no... No los platico... Es una fantasma entonces... Así que... Eh... Muy... Pendientes... Porque ya vamos a estar siguiendo... Eh... Con los videos aquí... Diario... Diario... Espero... Espero que sí... Y ya puede terminar con este video... Esta serie que... Uy... Tengo bastante... Bastante tiempo... De estarlo subiendo y... Lo subo y paro... Y paro unos días... Y luego... Vuelvo a subir otros dos capítulos... Y paro entonces... Pero espero que esta vez sea... Definitivamente y... Y no... No tener que tomarme otras... Pequeñas vacaciones... Ya saben que... Estar subiendo en cuatro canales... Es un poco complicado... Para algunos se les complica uno... Imagínense a mi... Eh... Tener cuatro canales... Está este... Está Sona Fantasma... Está el otro... Eh... Donde... Empezamos en... En donde hemos subido podcast últimamente... Y está el otro donde subimos gameplay de zombies también... Pero... Eh... Con el equipo cazazombis... Y que bien... Ya tengo la Galilea... Una de mis armas favoritas... En... Black Ops... Y este zombie me quiere matar... O... 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 Bueno... Ya no están saliendo... Ya no están saliendo zombies... Todo tranquilo... Voy a acabar con este... Y continuar con la ronda... Número 34... Y sigo con gripe... No se me ha curado... Algunos me dieron... Algunas... Algunos... Remedios caseros... Uno me estaba diciendo que comiera helados... Que comiera hielo... Según mi teoría... Comer hielo... O comer cosas frías... Cuando tienes gripe... Como que te pone peor... Pero... Algunos dicen que... Les funciona... Que se curan con eso... Pues... Quien sabe... Vamos a intentarlo... Y bueno chavos... Ya llegamos... A... Vamos a pasar a la ronda... Número 34... A ver si vienen los monitos... Si vienen los monitos... Y bueno... Si les gustó este episodio... Dale like... Deja tus comentarios... Y nos vemos... Para la próxima...